Recibí un gran milagro por ayudar a una persona que necesitaba de mí. Mira cómo pasó. Señor, déjale mi algo. Me ha comido desde hace días, señor. Ay, amigo. Supiera que yo estoy más necesitado que usted. Me botaron el trabajo. Mi esposa me dejó por otro y se fue. No tengo casa. No tengo dinero. Y lo único que me acompaña es este billete. En esta oportunidad me lo puedo ayudar. Que esté bien. Oiga. Yo al menos comí. Tal vez usted no lo ha hecho. Que le aproveche. Espere. Hoy le va a pasar algo muy bueno. Estoy llamando porque quedó seleccionado en el cargo de supervisor. Lo esperamos mañana para que dé inicio a su labor. ¿En serio? Claro que sí. Allí estaré. Muchas gracias, amigo. De un momento a otro había perdido todo, pero también en un segundo lo había recuperado. Tenía un nuevo empleo. También conocí al amor de mi vida, a esa mujer que se convertiría más tarde en mi esposa. Y hoy todavía me pregunto, ¿habrá tenido algo que ver aquel indigente que ayudé ese día? Déjame en los comentarios qué piensas al respecto.